¡Hey que pasa chavales! Esto sería el FC Barcelona en FIFA 23 Ya sabéis que esto es una serie que le pertenece a EnriDGamer Que tendréis el canal de EnriDGamer abajo en la descripción tendréis este vídeo Y pues nada, él me da permiso para pasar el vídeo a cambio de crédito Entonces en la descripción tendréis sus créditos Vamos a ver cómo sería el Barça en FIFA 23 Es una predicción, Gaby más 7, sí, se lo merece Gaby se merece un upgrade Gaby se merece un upgrade, vamos a quitarle un puto Dess, medias 79 Para mí Dess no se merece un upgrade Ansu Fati, como lo pongo a 80, se fue un porrito 79 Bueno, sí, no ha jugado mucho, pero cuando ha jugado metió gol, tío Cuando ha jugado Ansu Fati metió gol De Jong en FIFA 23, 88 en el United Hombre, puede ser, puede ser, 88 en el United, puede ser De Pai en FIFA 23, 85, 86, muy mucho 86 Le está mejorando todas las cartas al Barça El Barça ya tiene un año lamentable, yo no creo Ferran Torre puede tener un 63 o 64 Sí, Ferran Torre, sí Le está sumando a todas las cartas del Barça un puntito 2 Me está preocupando Dembéléz y Dembéléz 64 o 65 Le está sumando bastante Le está sumando bastante Busqué en FIFA 23 o 65 O 65 Bueno, acertado Jordi Alba en FIFA 23 O 66, la misma media Menos ritmo, un poquito más de defensa Más tiro, bueno Araújo en FIFA 23, para mí debería tener 62 O 61, para mí se merecía tener 62 Es una predicción, lo que estáis viendo es una predicción Piqué en FIFA 23, 62 62, 63, 63 Bueno, un pequeño bajón 3T en el FIFA 23 o 79 90 no se merece la misma media Le ha liado en varias partes del año 3T que en este año le ha liado en varias partes del año Le inglés y FIFA 23 lo mismo Este tío le ha liado bastante 63, no No Enri de Gamer no ve mucho fútbol Enri de Gamer no ve mucho Barça Verácelo a la Premier A Bambayana es más tren y de coña Bambayana es una buena temporada Bueno, buena media temporada O 65 o mucho Pedri o 64, o 65 Si, Pedri bien Pedri bien Lewandowski 93, no 91 o 92 93 no le pondría yo Y pues nada, este ha sido el vídeo Que ya sabéis que el vídeo es una predicción De Enri de Gamer Que tendréis los créditos abajo en la descripción Dale like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós